¿Qué es la Residencia Juvenil Número 3? ¿Cuándo comenzó la obra? Comenzó en el mes de septiembre Ah, mira Bueno, se demoraron por el tema de los materiales Como no había provisión de todos los materiales Tuvimos que esperar Pero bueno, tenemos la paciencia y la esperanza De que el año que viene comenzaremos a trabajar en nuestra casa Y bueno, hoy estamos acá Bueno, trabajando muchísimo Porque estamos haciendo la despedida de año Entregando regalitos a los chicos Y bueno, tenemos la grata sorpresa De haber recibido hoy mismo Pan dulce individual Para cada uno de los niños Que van a recibir del curso de panadería En la cual dirige Y lleva adelante la profesora Verónica Leiton Que está con nosotros Este, el nombre del grupo de alumnos Que está trabajando con ellas Para hacer el presente Para los chicos del SIS Número 4 ¿Cuántos son? 120 niños van a llevar 120 niños Bueno Bueno Vero, contanos un poquito ¿Cómo es el tema este? Hola, buenos días Yo soy Verónica Soy la profesora que estoy enseñando panadería Ahora estamos trabajando con la oficina de empleo Y bueno, tuvimos la grata idea De hacer el pan dulce para cada niño Porque por la situación que estamos pasando Se nos ocurrió con el grupo de panadería Donarle los pancitos Para que cada niño puedan disfrutar un momento lindo Y bueno Y las chicas Bueno, están contentas Por donar Así que bueno Y siempre que se pueda Vamos a hacer lo mismo ¿Cuántas son? Y nosotros Las que participaron ahí Fueron algo de 8 Pero en total somos Como 60 alumnos Ah, mira Así que bueno Y ahora estamos acá Para ofrecerle Estos ricos pan dulces ¿Esto es parte del trabajo práctico Que tienen que hacer las chicas? Sí, sí Estas son cosas que fueron aprendiendo Y ellas desempeñaron eso En estos pan dulces Que vamos a regalar hoy Así que bueno Agradecida por poder participar Y bueno Y espero que les gustes A todos ¿Esto también va para la casita del sol? ¿Va a ser algo parecido o no? No Esto está destinado solamente a los chicos del CIS Porque las hermanas ya no están Este Tuvieron que viajar Y bueno Solamente lo hicieron para esta institución Y tenían la intención Pero como ya no están las hermanas Entonces no No se pudieron organizar con ellas Lo que estamos entregando ahora Es un bolsín navideño Para la gente del CIS Y de la casita En este momento está Vicky entregando A la gente de la casita del sol Que es un kit navideño Que nos trajo el área de desarrollo De la municipalidad Así que bueno Están retirando hoy Y mañana entregaremos A la gente de nuestra institución Para que no se superpongan Por el espacio físico También que es muy escaso En este momento Así que bueno Estamos trabajando hasta mañana Y bueno Esperando que todo el mundo Tenga un Que pueda celebrar Con el grupo pequeño Con los más cercanos Para celebrar con responsabilidad Esta navidad Por lo que está aconteciendo Por la pandemia Un año absolutamente atípico Pero no tenemos que perder la esperanza Yo siempre digo Las cosas pasan Para que podamos Reconocer y valorar Las que no estamos viendo Todos los días Y bueno Esperando siempre Algo mejor Y trabajando Para fortalecer Las familias Los niños Y nosotros Acompañar en este camino Que decidimos De trabajo Para la sociedad Tu palabra Para la gente Que está viendo Y escuchando Respecto a la salutación De navidad Y año nuevo Si señor Bueno Desearle felices fiestas Que la pasen muy bien En familia En familia El menor grupo posible Después ya vendrán Los tiempos De grandes reuniones Pedirle a todo Que seamos responsables Yo veo muchísima gente Sin barbijo Es preocupante ¿No? Porque no estamos siendo Conscientes De lo que pasa Tenemos que evitar El colapso De salud Tenemos que evitar Enfermarnos Tenemos que proteger Cada uno Nuestra salud Y de esa manera Proteger a los demás También Así que bueno Pedirles responsabilidad Y desearles lo mejor Por supuesto Para todo Quipilipi Para toda la gente Que está cerca nuestro Y para la que no también Para todos Y para usted señor Julio Felices fiestas Gracias 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 Gracias